Bien, seguramente usted se pregunta, ¿quiénes serán los 11 niños héroes que lucharán por salvar la última esperanza de México? Bueno, estos son los que muy probablemente alineará el Tata Martino. Tata Natas Martino, por favor. En toda su cuestionable sabiduría. Paco Memo, Ochoa, ese sí, no se le puede reclamar nada, ¿no? Ahí les va, los defensas, Gallardo, Moreno, Montes y Sánchez, vuelve a la línea de cuatro el Tata, pero vuelve a improvisar. No sabemos exactamente si con un solo contención, que es Edson, Edson Siva, y Orbelín y Luis Chávez juegan como interiores, o Chávez y Edson son volantes y Orbelín va como enganche. Adelante, Alexis, Henry Martín y el Chucky Lozano. La selección mexicana mañana, les digo, compañeros, mañana la selección mexicana va a anotar. Y muy probablemente va a ganar, pero no va a golear. Así es que yo creo que México va a ganar, pero difícilmente va a clases. No va a haber goliza. No, hay que haber golear. Es lo que queremos. Queremos ver golear a la selección. ¿Por qué? Mira, yo sé que ustedes son expertos en deportes y más, pero a mí me sobra alguien en esa animación. Somos vendehumos, no te preocupes. ¿Quién te sobró? Los pinches tatas. Sí, que vaya una vez más tatas. De acuerdo. Ya, suficiente. También es cierto que los árabes están asustados, la selección está asustada, pero porque no se quieren echar encima al canelo. Porque después de lo de ayer... Tragido, canelo, por favor. Ayer que hablaba con él sin que ir. Bueno, ya hablando en serio, hay muchos nervios, porque mañana se puede hacer historia. Podría ser el primer mundial en 16 que ha participado México en el que no se mete ni un gol. Iríamos a los anales de la historia. Oye, me suena eso de haremos historia. Juntos. ¿Por qué me suena? Pero lo que sí es, hay una gran oportunidad, y esto es en el plano individual. Raúl Jiménez por fin puede ser que empiece el partido, porque esta alineación es tentativa. Y solamente necesita 17 goles mañana para ganarle a Miroslav Klose como el máximo notador en los mundiales. ¡Solamente 17! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Por ahí, ¿no? Por ahí tiene esa. Sí, pero fíjense, aquí es donde realmente duele mucho no ver el nombre de Javier... Bueno, no de este, de Javier el Chicharito Hernández, en letras grandes, que nos den esperanza. Sí, claro. Es que lo único que nos dan cada vez que vamos a nombrar esperanza. Y a la mera... Y caridad a veces. Y hablando de la alineación que acabamos de ver, a mí no me gusta el parado, aunque entiendo que a ustedes les encanta. Sí, al Estaca. Sí les gustó, ¿no? Al Estaca le gustó mucho. A mí no me parece tan mala la selección. O sea, digo yo que sé de fútbol le voy a la América, pero no me parece tan mala la selección. Tú le vas a Pumas, güey. Pero bueno, si se dan algunos resultados, igual y nos cruzamos con Alemania. Pero en el aeropuerto. Es seguro. En Frankfurt. Y bueno, también otro dato revelador, ¿no? Perturbador. A este Mundial no fue el Chicharito, porque ya hay una razón muy clara. Funes Mori iba a ocupar su lugar en la banca. Ahí está. Sí, es cierto. ¿Alcan hablar de Funes Mori no ha pisado la techa? El aijado del Tata no ha jugado en un solo minuto. Dicen que es su sobrino. Yo no sé, pero la verdad es que el Tata, si tuviera pelo me peinaría, pero no tengo. Bueno, la cosa es que nuestros rivales que tienen nombres rarísimos y difíciles de pronunciar, van a ser los 11 seleccionados estos que vamos a enfrentar.